He nacido Señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene el ofenderte He nacido Señor para amarte Lo que me mueve es tu amor de tal manera Aunque no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma sin ti me moriría Si te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me nace muy dentro de mi alma Si le prestas al sol y riquezas Olas al mar y plenitud al cielo Luna a la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me anhela es tu amor para seguirte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús mi orgullo es amarte para siempre Y un día mirarte eso ha sido mi delirio Si te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me nace muy dentro de mi alma